¡Hey! Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de cómo hacer un buen cierre para mi negocio. El problema que pasa con el cierre es que muchas veces, primero no sabemos cómo hacer el cierre, ya sea que nos da pena, uy, ¿cómo le digo? o que hay que invertir, ¿sí? Más que hay que invertir en su negocio porque a veces nos pasa de que somos muy inseguros en esta parte o no sabemos cuál es el momento exacto para hacer un buen cierre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo importante que debemos saber del cierre. El cierre está conformado por dos cosas. Primero, por una parte que es como técnica, que es donde yo le hablo de cómo son los números, cuánto voy a ganar, de cómo se hace el negocio, de los beneficios que tiene este tipo de negocios y demás, ¿sí? Pero la segunda parte es una parte emocional. Esta parte emocional es donde la persona está conectada con lo que yo le estoy hablando. Si yo no conecto a la persona emocionalmente, pues muy difícilmente voy a hacer que esa persona tome la decisión de desarrollar el proyecto, ¿sí? Lo que pasa es que yo tengo que lograr conectar la necesidad de la persona y los sueños de esa persona con el proyecto para que vea que a través de este, digamos, este tipo de proyecto, este negocio, puede lograr primero resolver o puede resolver y también puede satisfacer las necesidades que tiene, ¿sí? Segundo, también le puedo enseñar que a través del proyecto conecto y le puedo decir es que a través de esto también puedes lograr todos tus sueños o las cosas que tú tienes también para el futuro o lo que tú anhelas y has soñado. Ahora, el tema de la parte de análisis o la parte técnica, ¿qué pasa con esa parte como de conocimiento o de información? Eso en realidad el cierre, eso es como el 15%, ¿sí? 15 o 20% de la decisión, que hace parte de la decisión. El otro 80 o 85% que hace parte de la decisión de esa persona para entrar a hacer el proyecto es netamente emocional, ¿sí? De allí que es tan importante que yo logre conectar emocionalmente con esa persona y también que así como esa persona conecta conmigo emocionalmente, la conecto con el proyecto, ¿sí? Si no logro hacer esto, es muy difícil que la persona fácilmente entre al proyecto y lo más probable es que diga que no, de pronto no y bueno, y eso está bien, ¿sí? Porque de muchas veces también la persona no es el tiempo, ¿sí? O la persona de pronto no considera que está preparada para este negocio y eso también está bien porque todo el mundo no es para hacer este tipo de proyectos, ¿sí? ¿Qué imaginas de todo el mundo haciendo este tipo de proyectos? Pues no, no da tampoco la, o sea, como quien dice, no todos pueden tampoco ser empresarios, todos no pueden ser empleados y demás. Cada quien tiene un tiempo y un lugar, digámoslo, en este mundo. Así que hay que respetar también eso. El problema es que la mayoría de veces cuando empezamos a hacer este proyecto entramos con muchas ganas y eso está bien. El tema es que cuando salimos como locos a hablarle a que sea, como nos dicen muchas veces o yo he escuchado que les enseñan y dicen a todo el que respire, háblele del proyecto. Y pues, sí es cierto, pero no necesariamente tengo que hablarle tampoco a todo el mundo porque a muchas personas tengo que primero saberles hablar. Segundo, tengo que crear una relación porque lo que siempre pasa es que las personas con las que yo estoy hablando siempre van a ver, ah, es que este quiere algo de mí porque yo nunca me intereso en ellos sino que qué beneficio tengo yo de ellos. Entonces la gente se da cuenta cuando usted está interesado en ellos pero no por lo que ellos necesitan o las necesidades de ellos sino por lo que tú quieres ganar a través de ellos. Entonces, eso es un error porque por eso es que generamos tanto rechazo a veces. No, es que nadie entra, no es que le digo a la gente y no entra porque claro, tú estás hablándole netamente el proyecto y nunca te enfocas en conectar primero con esa persona emocionalmente. Es decir, si la persona tiene, digamos, necesidades o tiene de pronto, quiere que la escuchen o quiere de pronto, primero que puedan ver cuál es su necesidad. Entonces yo no puedo llegar a hablarle de mis sueños o de mis proyectos si primero no me centro o empiezo por entender qué quiere esa persona o qué necesidades tiene. Entonces allí yo empiezo primero es a crear una relación de amistad y empiezo a hablar. Inicialmente pues tengo que aprender a hacer eso, a crear una relación, interesarme por esa persona, sus intereses o lo que ella desea hacer. De ahí ya con esa confianza y también con ese tiempo que le dedico a esa persona pues yo ya puedo empezar a hablarle del proyecto y ya puedo al escuchar entender qué necesidades tiene para así a través de eso conectarlas con mi proyecto. También puedo preguntarle sobre sus sueños, sus proyectos o sus anhelos. De esa manera también yo cuando teniendo esa información puedo conectarlo con el proyecto para que la persona pueda ver que el proyecto le va a cumplir sus sueños, los de él, porque son muy diferentes a los míos. El problema de muchos networkers es que quieren conectar los sueños de ellos a también a los de las personas. Y si tú quieres, por ejemplo, viajar o hacer algo y la persona no quiere ni siquiera viajar ahorita, de pronto quiere pagar su semestre a la universidad o ni tiene una deuda, tantas cosas, entonces yo no puedo hacer que esa persona conecte conmigo si estoy hablando desde mis sueños y desde mis necesidades. Así que primero es importante eso. Ya eso es, al final en el cierre, ya cuando yo le estoy hablando del proyecto, pues obviamente eso ya es después, ¿no? Cuando le presentamos el plan de oportunidad o el proyecto de mi empresa, ¿sí? Ya previamente a eso, esa relación me ayuda mucho a que en ese momento donde la persona va a tomar la decisión, sienta más seguridad conmigo, confianza, que entienda que yo soy y que le voy a ayudar a alcanzar esas metas o lograr esos objetivos. Después de eso, ya la persona, cuando tiene un 80% emocional, ya bien trabajado conmigo, pues ya obviamente va a tomar una decisión más fácil, ¿sí? Entonces me tengo que centrar en eso. Ya la parte de información, técnica, eso lo va a ir aprendiendo en el camino. Siempre pasa así. Así que no puedo yo embutirle y que aprenda tantas cosas porque primero no le interesan. Ahorita lo que a la persona le interesa es cómo solucionar sus problemas y después también solucionar o darle satisfacer esos anhelos que tiene. ¿Vale? Ya por último lo que tenemos que aclararle a la persona que es después de haberle hablado al proyecto y mostrarle de qué se trata y cómo se desarrolla, tengo que hacerle entender que como todo negocio, al principio de cada negocio siempre hay que invertir para poder hacer que el negocio empiece a funcionar, ¿sí? Si tú, por ejemplo, vas y montas una cafetería o un negocio tradicional, o sea, ¿qué haces primero? Arriendas un local o arriendas un punto específico, allí tienes que comprar primero los inmobiliarios, los materiales, las personas, contratarlas y después de que inviertes todo ese dinero, ahí sí ya empiezas a trabajar para producir ganancias. Lo mismo es en este negocio, muchas personas quieren entrar a hacer este proyecto pero no entienden o no se les explica que hay que primero invertir y de ahí para allá trabajar, ¿para qué? Para que yo pueda recibir, ¿sí? de mi trabajo todo lo que ya primero invertido en tiempo y en dinero para poder hacer que mi negocio funcione, ¿sí? Si no aclaro eso, pues las personas tampoco van a entender en qué momento o cómo se hace el negocio, ¿vale? Ya cuando tú veas que la persona tiene claro cómo quiere entrar, ya sea que quiera consumir, quiera vender o quiera desarrollar la red, ya lo que tú tienes que hacer es que tiene definido eso, tienes que preguntarle, ya después de que la persona tenga la decisión, tiene que irle listo, mostrarle las formas de cómo puede entrar porque obviamente cada compañía tiene diferentes como planes para entrar o kits o paquetes, no sé cómo los llamen, diferentes, cambia el nombre, pero ya teniendo eso claro hay que decirle, bueno, ahora lo que hay que hacer lo primero es la inversión para que, ¿qué? para que tu plataforma empiece a andar y de esa manera le explicamos también ya el plan a seguir, ¿sí? cómo son los primeros días o los primeros meses en el negocio y que debo decirle, la persona tiene que irse sabiendo primero qué proyectos o qué pasos hay que seguir, ¿sí? para que la persona también sepa qué representa esa inversión, primero, lo que va a obtener, segundo, el plan de trabajo para desarrollar su negocio y hacer que otras personas también lo empiecen a hacer, por eso es tan importante tener seguridad, yo tengo seguridad en lo que estoy hablando, si yo tengo seguridad muchas veces no, a veces no puede que uno no sepa mucho, el negocio está empezando, eso es normal, pero si yo tengo la seguridad, primero, porque ya capturé la visión de este proyecto, yo tengo la seguridad de lo que estoy hablando, entonces yo ya puedo generar esa confianza, el problema es que a veces queremos hacer un cierre, nos da como miedo decir las cosas, entonces si nos da miedo pues ese miedo la gente lo percibe y nos da confianza, si nos da confianza pues nadie va a invertir en uno, uno tiene que darle a entender a la persona primero que uno es el que le va a ayudar, uno es el líder que le va a ayudar a obtener esos resultados y la seguridad que ellos necesitan al principio, de ahí para allá entonces el plan de trabajo que tú tienes que tener bien estructurado y desarrollado para que esa persona lo pueda seguir tal cual como a ti te lo enseñaron. ¡Gracias!